Y hoy te vas y me dejas solo Aún no lo entiendo, yo sigo sintiendo Que te vas mintiendo porque eres así Si yo todo de mí te lo digo Dime por qué me pagas así Y te alejas hoy de mí Y si decides irte No pienses regresar aún sabiendo que te extraño tanto El saber que ya tú no estarás Pero no puedo más pensarlo No pienses regresar aún sabiendo que te extraño tanto El saber que ya tú no estarás Pero no puedo soportarlo No puedo soportarlo Dice, dime qué pasó Porque ya no hay mensaje tuyo en la WhatsApp Porque dejaste que todo esto terminara Porque no hiciste nada Te volviste hielo Y yo que pensaba que tú eras mi cielo Me subiste a la nube y me bajaste al suelo Y tú eras mi cielo Tú te volviste hielo Tú te volviste hielo Tú te volviste hielo Y yo que pensaba que tú eras mi cielo Y yo que pensaba que tú eras mi cielo Me subiste a la nube y me bajaste al suelo Y tú eras mi cielo Y si decides irte No pienses regresar aún sabiendo que te extraño tanto El saber que ya tú no estarás Pero no puedo más pensarlo No pienses regresar aún sabiendo que te extraño tanto El saber que ya tú no estarás Pero no puedo soportarlo Porque yo soy capaz de cada día que pase amarte más En ti yo pienso que sé que no estás Solo me quedo imaginarte en la cama Cuando sin ti me acuesto Espérame en la mañana un texto A ver si repetimos Las veces que ambos recorrimos Nuestros cuerpos y el amor hicimos Entre velas y copas Poca luz y poca ropa Adicto al sabor de tu boca Mi mente recuerda cuando me decías que te muerda Pero sin ti nada me concuerda Y aunque te extraño a veces Y no tenerte en tristeza Pero si te vas pues no regreses Ya no sé cómo va a ser Para olvidarme de tu piel Me tienes loco mujer Me tienes loco bebé Te volviste hielo Y yo que pensaba que tú eras mi cielo Me subiste a la nube y me bajaste al suelo Y tú eras mi cielo Tú te volviste hielo Tú te volviste hielo Tú te volviste hielo Oye, nos fuimos De Perú pa'l mundo Perú De Puerto Rico Tú sabes Mario Yo soy Optimus Optimus 學ístico Soy Almagic